El Pinochet, tú estuviste en 86, ahí estuviste en Chile, en el terrible Chile de Pinochet. ¿Cómo era el Chile de esa época? A ver, yo cuando empecé a hacer periodismo sobre el terreno, pues primero hice una serie de viajes iniciáticos, Centroamérica, estuve en Guatemala, en Chile, perdón, en Salvador, en Nicaragua, y después en el año 86 estaba un día con mi pareja, que era entonces mi pareja y sigue siendo mi pareja actual, que no sé cómo me aguanta después de casi 40 años que llevamos juntos. Aquí hay gente que piensa lo mismo, hay espectadores que piensan lo mismo. ¿Sabes por qué os aguanta? Porque te ve poco. Esa es la clave de una buena relación, amigos. Eso es lo que dice muchas veces mi pareja. Tú no te tienes que ir, ¿no? Sí, sí, ¿te vas a ir pronto? Entonces estábamos en Granada en septiembre del 86, veníamos de Fuentevaquero, donde nació García Lorca, habíamos visitado su casa natal, estábamos tomando una cerveza en Granada y de repente estaba el telediario y me entero de que acaban de atentar contra Pinochet. O sea, un grupo armado que se llama el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, había conseguido atentar contra Pinochet, no lo mataron de milagro, pero mataron a cinco de sus escoltas. Entonces yo me acuerdo que me miré a mi mujer y le dije, me voy a Chile. Y un mes y medio después agarraba a los bártulos y me iba tres meses a Chile. Desde noviembre del 86 hasta febrero del 87. Fueron tres meses increíbles. Porque yo llegué con toque de queda, estado de sitio. Realmente era un momento durísimo. Por cierto, conocí a Adolfo Suárez en Chile. Santiago de Chile. En Santiago de Chile, porque vino en enero del 87, vino a un homenaje al presidente Frey, que había muerto. Luego se supo que fue asesinado. Y tuvo el coraje, Adolfo Suárez, en una entrevista en el canal pinochetista por excelencia, que era Canal 7, en una entrevista que le hicieron sobre la transición en España, decir públicamente que lo que tenía que hacer Pinochet es dejar el poder y permitir que la democracia volviese a Chile. Y yo me quedé muy impresionado porque fue una entrevista trampa que le habían preparado a Adolfo Suárez. Adolfo Suárez tuvo muchísimas agallas, muchísima valentía. Y pude cenar dos o tres veces con él en Chile, en el Hotel Carrera, que es donde se alojaba él. Y la primera noche se lo dije, digo, mire, yo nunca le voté. Para mí usted era un franquista que había hecho el tránsito hacia la democracia. Pero a partir de ahora, señor Suárez, acabé llamándole a Adolfo, porque nos volvimos a encontrar varias veces en América Latina en elecciones en las que él iba como ojeador o como asesor de nuevos procesos electorales democráticos en América Latina. Dije, a partir de ahora siempre voy a hablar bien de usted, porque lo que ha hecho esta noche no se puede usted ni imaginar lo que significa para los chilenos. Que alguien en el Canal 7 de la televisión pública chilena, en directo, ponga en pie de guerra a los pinochetistas, porque usted le dice claramente al dictador que deje el poder, en un momento en que estamos bajo esto que de queda y estado de sitio, es impresionante. Entonces fue un viaje increíble, que fue para mí muy iniciático, aprendí muchísimo y conseguí alguna buena historia periodística, que publiqué posteriormente. ¿Cuál es la mejor de esa época, de esos tres meses? ¿Con cuál te quedarías? Bueno, hice dos historias que son fundamentales. Una, entrevisté a uno de los que había disparado contra Pinochet, que estaba encarcelado en una cárcel de alta seguridad. ¿No lo habían matado? No. Varios de las personas que participaron en el atentado fueron descubiertos por la policía secreta chilena, los llevaron a un cuartel y los torturaron salvajemente y los tenían encarcelados. Y yo conseguí, de manera indirecta, hacerle llegar un cuestionario que me contestó a través de una persona que se le hizo entrar y me sacó la entrevista y la publiqué justo cuando el Papa Juan Pablo II iba a visitar Chile. Y su historia era muy interesante porque él era hijo de un desaparecido. O sea, su padre había desaparecido. Era un cargo muy importante de la CUP, que era el Sindicato Único de Trabajadores de Chile. Se llamaba la Central Única de Trabajadores, la CUP, como la CUP de aquí, pero la CUP de ahí. Otro tipo de estructura. Sí, y había sido torturado salvajemente por Pinochet. Había pasado seis meses bajo torturas y finalmente desapareció. Nunca se ha sabido dónde estaba su cuerpo. Y él, siendo muy niño, tuvo que salir del país, porque iban a por él. Y una vez que volvió a Chile, volvió con la idea de integrarse en un grupo armado y participó en el atentado contra Pinochet. Entonces era un caso de una persona que había sido perseguida por el hipnotiotismo, que había sufrido en sus propias carnes las consecuencias de una desaparición forzosa del padre, que para él era hijo pequeño de tres hermanas. Eran dos hermanas mayores, Viviana y Victoria. Y Víctor, que como se llamaba, igual que su padre, fue brutal. Entonces yo lo entrevisté y la entrevista tuvo una gran repercusión.